¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Familia, esta vez estamos reaccionando a la nueva cancioncita que ha sacado Kazoo junto a Alan Gómez, llamada Turra. La ha subido hace un día exacto y tiene dos millonacos de visitas. O sea, dos millones en dos días. A millón por día, o sea... ¡Locura! ¡Locura! ¡Go! 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 Turra Kazoo junto a Alan Gómez. Shot by Valve. O sea que el videoclip ya sabemos que va a estar épico, va a estar brutal. ¿No piste ahí? ¡Oh! ¡Tremendo flow, bro! ¿Cómo entra así esta diosa? Yo juego, corte descarada. Y me dice Turra, sos una descarada, pero es que papi con tu carita, yo me quiero ambiciar. Me quiero ambiciar, él me dice Turra, sos una descarada, pero es que papi con tu carita, me arrodillo a rezar. Con tu coche al piso me te engancha. ¡Oh! Bro, what the f***. ¡Dios! ¿Kazu? O sea, Kazoo creo que es sin duda la mayor referente en esta movida que tenemos. O sea, que tenemos. Y hablo yo que soy de España. O sea, Kazoo, en lo que es el puto mundo entero, es la mayor referente que tenemos de género femenino. Y creo que no hay discusión. Bueno, hablo de género femenino, pero a gusto personal está muy, muy por encima de muchos que están en el top masculino. O sea, es decir, que tampoco tenemos que valorarlo por femenino o masculino. O sea, yo Kazoo entra en mi top, en mi top 5 easy de artistas en general. O sea, para que veáis. Como lo vamos a discutir. Cuando le canto se me quiere desventir. Después de partirte pa' te invito a dormir. Si el mundo se acaba no me pienso morir. Si entré por encima sin hacerte venir. Si acaba el tiempo nada me lo va a impedir. Todo tu deseo papi puedo cumplir. Muy top, eh. O sea, muy top, muy top. Muy, muy, muy top. Estoy disfrutándolo, ¿sabes? Y aunque esa nana te mueva la cola, se nota que estás mirando a una sola. Sin miedo te echan veo la pistola. La jefa, la baby, la que controla. Que se asusta si me ves calladita. Anda en modo cazadora. Te tengo débil como creintonita. No sé por qué te demora. Que se asusta si me ves calladita. Anda en modo cazadora. Te tengo débil como creintonita. Llego la que te enamora. Maliciosa me saca lo de vampira. Y vos te das la vuelta y tú. Mira, es que me da igual el copyright. Estoy, estoy como... ¿Sabes? Estoy como living. Ahora mismo. O sea, bro. ¿Sabes? No. Tu amiguitor se me tira. Bájame la adrenalina que volví de girar. Papi, no me calmo nada. Te tengo en la mirada. Veo caso. Y me dice, torra, sos una de cara, pero es que papi con tu carita, yo me quiero ambiciar, él me dice, torra, sos una de cara, pero es que papi con tu carita Y el vídeo, y el vídeo, ¿qué pasa con el vídeo? O sea... Muy notable también el trabajo de Alan, supongo que será el que ha hecho el beat, porque vaya bombita, porque vaya bombita de beat Pues sí, sos una descarada, o sea, haces un temazo y te vas diciendo, soy una descarada ¡Familia! Y hasta aquí el videíto de hoy, espero que os haya gustado un montonazo Ya sabéis que podéis darle al like, podéis suscribiros y todas esas cositas, que es completamente gratuito Y nos vemos muy pronto en siguientes vídeos Un saludísimo a todos y Alt F4